Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo creo que más de tres millones de visualizaciones, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Fue la persona que lideraba Sumar, que estaba en la confección de las listas electorales de Sumar. No, no porque no teníamos constancia ni teníamos conocimiento de ninguna actitud, ningún comportamiento de este jaez, de este tipo, cuando Arrejón estaba en las filas de Podemos.